Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un programa muy especial en el día de hoy, tras las huellas de la historia, ya prácticamente al cierre de este año 2019. Bueno, nos place grandemente contar con la gratísima presencia durante 60 minutos aquí en la pantalla chica de su televisor El Sur Canal 14, con un buen amigo, una persona muy conocida aquí en el Cantón de Pérez Celedón, un gran dirigente comunal de esos que quedan muy, pero muy pocos. Nos referimos a don Orlando Fonseca. Un gusto, Orlando, y muchas gracias por la deferencia suya para este medio de comunicación. Estamos en su hogar, aquí en Palmares, y le agradecemos mucho. Bienvenido. Usted saludarle, señor. Lo veo más joven. Más joven que hace 20 años. Imagínese usted, Orlando, con 79 años, ¿verdad? Es correcto. Este señor ha sido agricultor, ha sido, como lo decía anteriormente, dirigente comunal, ha pertenecido a patronatos escolares, juntas de educación, asociaciones de desarrollo. Fue ocho veces presidente de la Asociación de Desarrollo de Palmares. Así es que, una gran persona, y en lo personal, muy contento, muy orgulloso de que nos acompañe en este programa. Mucho gusto. Muy amable. ¿Nace dónde, Orlando? Y perdona que le diga, Orlando, la cercanía, la confianza. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Naranjo de Alajuela, nativo de Naranjo de Alajuela, manudo, pero no liguista. Pero no liguista. Ahí fui nacido. ¿Cuántos hermanos? Ocho hermanos. Ocho hermanos. Nació en Naranjo de Alajuela. En Naranjo de Alajuela nací yo, Walter y Marta. Los otros cinco miembros nacieron aquí en Pérez de León. No, perdona, precisamente este muchacho que llegó hace un rato, nació en San José, porque algún problemilla que tuvo mamá y hijo, que tuvo que ir hasta San José. Y nació en el Hospital San Juan de Dios. Los demás, sí, todos nacimos aquí, ya en Pérez de León. Cinco, me decía usted que hizo su ingreso al Valle del General cuando tenía... Como cinco años. Cinco años. Año 45. Se vinieron sus padres para esta tierra. Sí. Fue una especie de... ¿Cómo decirte? Pero primero había venido mi abuelo paterno, de papá, con mucha anticipación. Había venido aquí y compró una área de terreno ahí que son cerca de 200 hectáreas, que es aquí desde la calle del Colegio Fernando Bolio hasta la calle de Repunta, que sale allá a Michoza. Toda esa área, desde el Peje, río Peje, hasta aquí hasta la calle de Repunta, un fincón. Entiendo, por lo que me han dicho algunos, nunca tuve la oportunidad de preguntarle al abuelo. Él vendió el Cerro del Espíritu Santo, que era de él, esa propiedad del Espíritu Santo, el Cerro del Espíritu Santo de Naranjo, que es famoso hoy por el café que se produce ahí. Eso fue de abuelo. Vendió, entiendo que vendió esa propiedad y se vino y compró aquí. Entonces, mandó al hijo mayor, que se llamaba Luis Mildo, solo conocido como Camilo, lo mandó a trabajar aquí, a esta zona, a ver, que pretendiera esa finca. Un tío suyo. Un tío mío, es correcto. Mira, no le gustó, a los años se devolvió para Naranjo. Y ahí quedó la finca, entonces ya aparecieron compradores, se fue vendiendo esa finca. Papá, al tiempo, se vino ya papá para Pérez Celedón, no a la finca de abuelos, sino que llegó y precisamente compró esta propiedad donde estamos ubicados ahorita, que son como 60 hectáreas de terreno, la escandalosa suma de 50 mil colones. 50 mil colones. Eso costó, porque se la vendieron a mil colones la manzana. ¿Cuántas hectáreas a 50 mil colones? Espérate, él compró 50 manzanas. 50 manzanas. Esas son medidas con becate, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Como se decían antes. Sí, 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 sí. Cuando se inscribió debidamente ya con planos y todo, aparecieron 60 hectáreas de terreno. Ajá. Entonces ya hubo que hacer ahí algunas componentes con el ISCO, para que le otorgaran escrituras sobre el excedente de suelo que había, ¿verdad? El ISCO era. El ISCO. Instituto de Tierra de Economización. El ISCO, correcto. Entonces, prácticamente aquí, de donde estamos ubicados, de aquí hasta el río General, todo eso estaba sobrando en la propiedad. Ajá. 50 mil colones a pagos. Eso ya fue como en el año 46, por ahí así, 47, porque en la primera llegada, que llegamos aquí a Pérez de León, nos ubicamos en una propiedad ahí abajo, en Repunta, que es un señor que se llamaba, le decíamos Beto Cachí. Beto Cachí fue uno de los primeros señores que llegó aquí, a esta zona, junto con los Quesada, y todavía cuando, vos sabés que esto aquí era destierro, fue destierro del Estado, ¿verdad? Todavía cuando nosotros llegamos aquí, todavía había aquí gente de destierro, desterrados aquí, incluso trabajaron con papá. Sí. Este, un señor, Juan Porra se llamaba un señor. Un negro, medio, medio, ¿qué te digo?, medio cara agria, muy serio. Ajá. Por algo estaba aquí desterrado. Ok, ahí ya papá compró esta propiedad y comenzó a... A... Algo había de repastos. Aquí, básicamente, la cebollana era un producto natural de la zona. Revuelto con palmas, palmas real, de la que había antes, aquí. De hecho, palmares se llama palmares porque todo este playón aquí, lo que me dicen algunos arrieros que logré conversar, se dio el nombre palmares por eso, por la gran cantidad de palmas real que había. Mi veras. De hecho, ahí comenzó la lucha de nosotros en palmares, con caminos de tierra, barro hasta la rodilla, trabajando con bueyes, con bestias. ya después de varios, ya en el 48 ya papá había negociado con el papá de él un trapiche y se había traído un trapiche de naranjo hidráulico manejado con una pelton y aquí está sembrado de caña, había mucha área de caña sembrada comenzó papá a hacer capital vendiendo dulce no sé cómo se hizo un contrato con la fábrica nacional de licores y comenzó a vender marquetas, unas cajetas de dulce para sacar guaro en la fábrica nacional de licores y yo ya ingresé a la escuela jovencito nomás aquí en Palmares en Repunta, no perdón, en Daniel Flores en Daniel Flores teníamos que viajar con el barro a la rodilla desde aquí, más de dos kilómetros para poder llegar a la escuela de Daniel Flores para hacer la primaria, correcto ahí llegué hasta el cuarto grado y como en Repunta ya había escuela, en Repunta hice quinto y sexto grado no se me olvida el director que era don Mario Aguilar un señor que estuvo precisamente cuando estuvo, este señor que me mencionabas antes, a don Ángel Ángel Leitón Ángel Leitón tenía las materias primas para trabajar en el Trapiche muy niño demasiado, ahí trabajaba hasta las seis de la mañana y estudiaba y tener que ir a la escuela sí, sí, sí y tener que ir a la escuela y a esas horas de la madrugada, levántese y vamos no, se levanta o se levanta sí, sí, sí ahí no hay tal de que tengo sueño, ni que está haciendo frío ni que estoy muy carajillo no, no, no papá, eso sí nos enseñó por lo menos a los dos mayores que fueron a Walter y a mí este desde jovencitos en los cañales y con los piones volando cuchillo volando machete volando pala y ya más adultos este motosierra pero desde pequeñitos te estoy hablando de menos de ocho años y yo ya andaba con mi tata en el trabajo este no me lamento porque ella me enseñó a ser una persona de bien claro y y a sostener lo que él me regaló al final cuando ya repartió cuando se murió pues me dejó una bonita herencia aquí me dejó este más de 20 manzanas de terreno y eso me las dejó porque no me dejó estudiar ¿verdad? en pago ¿a eso iba? si habías hecho la secundaria o no fue posible no, no primaria primaria si le dice cada vez tengo el diploma se quedé con sexto grado sí por cierto que por ahí tengo un libro sí un cuaderno de vida es una repetición de sexto grado pero es copia del sexto grado último claro claro Frank una tarde estando con papá rodajeando arbolitos de guau allá y limpiando rodajeando café allá cerca donde está ahora la interamericana llegó don Mario Aguilar el maestro el profesor de la escuela y dice pastor vienes que este carajillo es muy inteligente dice ¿por qué no lo pones a estudiar? y se vuelve mi tata y le dice no hombre no ve como hay trabajo ahí le dice y efectivamente había mucho trabajo estaba papá haciendo cafetales haciendo cañales trabajando ya el chapiche ya estaba debidamente establecido pero ahí estaba empezó a meterse con café y total que al final tenía una una área de más de 20 hectáreas de café a las cuales nosotros le metimos el hombro haciéndolo lógicamente con más peones este cafetales por cierto que muy buenos papá llegó a coger más de 1200 vanegas por año de café y cuando el café valía porque se pagaba a 50 centavos la cajuela y se vendía a 350 colones la fanega esto es 20 por 5 100 ¿cómo es? por los 10 no, espérate 50 centavos por cajuela 50 centavos ¿cuánto valía la fanega? 20 cajuelas 50 por 2 10 10 colones 10 colones la recolecta sin cargas sociales ¿verdad? y se vendía a 300 hubo un producto de 350 mi hijo a 350 colones la fanega eso era un disparate de plata y ahí fue donde papá se paró y entonces comenzó a agrandar sus propiedades ya le compró a mi abuelo le compró ahí más de cerca de 30 manzanas de terreno y ya había pagado esta otra propiedad que eran otras 60 manzanas este más adelante ya compró más propiedades compró en San Pedro compró en Cordoncillo compró en Cacao áreas de más de 100 hectáreas cada finca por último las vendió pero este era muy comerciante papá era muy visionario muy muy financieramente él no desperdiciaba la oportunidad de hacer plata en ese entonces la moneda lógicamente que valía pero yo vi a papá más de una vez agacharse a juntar un 5 anda a ver ahora quien junta un 5 menos de los que de los que habían antes en cobre eran en cobre y bronce los 10 papá se agachaba por un 5 se agachaba por un 5 pero la moneda valía con un 5 se compraba un tostel bueno ahí comenzó nuestra niñez a hacerse adolescente una preguntita se vino con su madre para acá por supuesto y aquí como te dije anteriormente aquí yo produjo 5 más en total somos 8 hermanos inicio su adolescencia y se inicia y se inicia la adolescencia a punta de pala a punta de pala y hacha y machete entre los cafetales y los cañales y comiendo dulce caliente por ahí por ahí tengo unas fotos del trapiche donde sacamos espumas y ir a San Isidro Franklin teníamos dos rutas a esta calle del colegio iba a salir a la ceniza la calle a la ceniza esa era una ruta para salir a la ceniza coger vagones la calle del colegio se refiere actualmente al Fernando volvió exactamente correcto y la esta es la trocha la vieja que pasaría por la Dorotea dos trepones horriblísimos para bajar a la Dorotea que es quebrada honda y por aquí igual en la finca que antes de la oportunidad fue de Lojara había que bajar a la quebrada honda había que maniar la carreta para que los bueyes se pudieran sostener pero los bueyes desde que se iniciaban en la cuesta se iban así entrampados sin dar paso se iban resbalados y la carreta empujándolos imagínate y ahí la parada era llegar cuando se llegaba a la quebrada y lo mismo por Dorotea allá tras de empinada la cuesta para bajar el barrialón barriales que había veces que se quedaban bestias que se quedaban pegadas en más de un barrial aquí se quedaban bestias pegadas yuntas de bueyes pegados había que ir a traer los ayuntas de bueyes para cuartear y sacar la carreta y para ir como decía anteriormente para ir a la escuela con el barro hasta el tobillo y andando y grindando de las cercas para poder transitar por los barriales tan enormes que habían pero todo eso con el tiempo se superó gracias a Dios con el esfuerzo de muchos vecinos con las ayudas municipales se fue mejorando poco a poco que llevaban que llevaban a San Isidro dulce 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 y frijoles maíz en carretas a donde a donde si más o menos tenés alguna idea para qué almacén para qué negocios había un almacén de Beto Romero era tienda y almacén había otro un granero que le llaman el granero el granero si en la Y en la Y y esa tienda de Romero era la tienda de Imexa creo ahora está así seguro sí más arriba por donde está el 5 menos ahí había otro negocio grande que también recibía granos la bodega no este muchacho trate para correr y me recuerdo el apellido Cervantes era un señor de apellido Cervantes el papá de Herbert Cervantes que es el que tiene el taller de mortos ese señor tenía por cierto que ahí Herbert Cervantes me hizo una broma y vi que no me gustó para nada vení para que veas qué rico que huele esto y yo me arrumo y hasta pongo estañón y meto yo la nariz de baboso y era ha sido muriático creo o algo así horrible ese día que yo estaba cambiando todo para atrás el olor ese almacén luego estaba al otro comerciaba con granos por donde está el jardín había otro negocio también de tipo comercio todos lo llevaban allá todos años con excepción del dulce de la marqueta que se siguió para San Juan ¿cuánto se tardaba en ese trayecto de aquí a la mares ahí al centro? nosotros aquí nos íbamos a las 2 de la mañana para estar a las 7 y 7 y algo en San José con bollas ese era más o menos el tiempo y casi siempre que yo iba era sacarme una muela porque nosotros no conocimos el cepillo de dientes nos lavamos era con espuma con espuma del chapiche con dulce y eso es solo problema para los dientes el dulce caliente recuerda esa persona que usted le veía los dientes me acuerdo del negro pero estuvo también Nicolás Mesa de dentista ese venía no estaba permanente pero había no recuerdo cerca de donde estaba Bahía antes por ahí estaba ese señor que extraía dientes doctor Valle no doctor Valle será ahí por Bahía hace años sí hace muchísimos años muchísimos años y se hacía acompañar de otro dentista también que era era Moreno ahí iba a parar a sacarme una muela porque no había pasado rabiando toda la semana de una muela básicamente cariada y había que ir a la medicina botarla botarla para le dar el dolor sí sí Orlando en aquel perdón en aquel tiempo este padecía mucho la gente o no menos que ahora vos sabes que padecía menos yo nunca oía hablar de triplicerios presión alta colesterol infartos búlceras con tres que yo pasé una búlcera también jovencillo ya en la adolescencia yo ya comencé posiblemente por los desarreglos del este se me hizo una búlcera ya a los 20 a los 20 años pero no la gente muchísimo más sana sí por qué porque también es que se comía muy sano eso te iba a preguntar que se ingería que se comía en ese tiempo más arroz producidos en la finca frijoles este la tortilla que no iba a faltar la cuajada la leche o leche agria la leche el queso este de cuando en cuando un pedacito de carne que había que ir a traer a San Isidro o a la trocha que había una carnicería y una trocha también este y carnes silvestres como tepescuinte cabro que es lo que había aquí cabro aquí no habían venado ahora sí hay una venadera por todo lado y hasta de dos patas también claro este y ser autosuficiente o sea todo eso se ñampi yuca chayotes se producía en la claro para decirte algo nosotros en la primer casa que vivimos hay un ranchón un cacerón grande de bazas altas bazas como de metro y medio y alto debajo estaban esquivados los ayotes y ahí los caballos y los chanchos ese era el alimento de los caballos y los chanchos debajo de la casa y además de niguas que es una tremenda niguera hay piojos en ese entonces que importa que hay cuatro plaguillas eso en eso sí estuvo muy atrasadillo claro esa bueno ya entrando esa etapa de adolescente continuaba usted al frente con su señor padre elaborando trabajando pero ya hacías tus saliditas ya aparte allá a San Isidro centro claro para ir a San Isidro había que echarse los zapatos cuáles zapatos no si ya cuando yo iba a San Isidro adolescente si ya andaba con zapatos había que echárselos al hombro para no ensuciar los vapos los barriales a pie a las fiestas del 19 del 15 de mayo famosas fiestas del 15 de mayo esas eran fiestas esas eran fiestas oye nosotros que aquí en Palmares le poníamos las manos a San Isidro con las fiestas las fiestas del 19 de marzo de Palmares eran famosas a nivel nacional así de Naranjo se dejaba venir un par de buses con jugadores y con gente público conocida porque esta es una zona con mucha gente de Palmares de Alajuela de San Ramón de Naranjo y parte de los zona de Los Santos son gente que se vinieron a establecer aquí pero nosotros hacíamos unas fiestas aquí los 19 de marzo de película para decirte algo donde estaba la plaza todas 300 barras alrededor de la plaza llenas de chinamos con un juguito de lanchitas por ahí nada más y ahí participaba todas las comunidades alrededor de Palmares porque Palmares en ese entonces fue cuando el padre Rigo Jiménez tuvo la gran idea de botar la ermita vieja que había y construir la que está actualmente y eran unos fiestones grandísimos pero esa es película cuéntame Fernando ¿Iba usted a las fiestas del 15 de mayo? por supuesto no me las perdía había que ir a tirarle la anzuela a ver si picaba eran llenazos y mucha gente de las comunidades dicen todos los alrededores iban a parar a San Isidro era una tradición no se mantuvo muchísimos años pero si este ah si pero cuando estuvo estuvo estaba el obispo este Delfín Quezada Delfín Quezada es correcto si si antes de eso no fueron tan buenas las fiestas porque después que ya se construyó la como después que ya se hizo subcatedral o diócesis ¿cómo es que se le dice? diócesis este fue que las fiestas se aumentaron de volumen anteriormente no eran tan tan atractivas las fiestas aunque siempre se colaboraba mucho en las comunidades si pero pero me han dicho personas que le han antecedido a usted que las fiestas comparación a las fiestas de ahora nada no no nada que ver no no esto no se le puede llamar fiesta ni turno porque había a veces en las comunidades se hacían turnos había más actividades en un pueblito que lo que hay ahora en una un 15 de mayo en un 15 de mayo un 19 de marzo sí Orlando y este se dice que alrededor del parque era un salón grande y grande un salón de baile para bailar por supuesto sí se hacían cuando eso en la iglesia se permitían los bailes o dineros recaudados a través de la venta de licores y de bailes ahora no se permiten es una tradición que bueno tal vez en buena hora que se haya prohibido claro que sí pero era el atractivo sí sí este y las corridas de toros claro antes sí antes de la entrevista sería importante que nos dijeras dónde estaba la dónde está el parque actualmente qué había ahí piedras 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 grandísimas sí dónde está la plaza cómo las habían apartado algunas ahí se jugaba ahí se jugaba fútbol frente a la frente a la catedral hoy por hoy va este en una oportunidad en varias oportunidades fuimos a San Isidro pero en una fuimos con un equipo que se agarró aquí en Palmares de viejos de patapelada así un señor que era casado con una tía mía le decían Chalo Campos ese nunca nadie lo hizo ponerse un un zapato menos un taco ¿verdad? pero le metían los jorcazos a la bola y gol ¿verdad? sí porque eran eran unos jugadores un tanto claro más que nada fortaleza 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 hay ganas de jugar ganas de tener la bola en las patas ¿dónde la quiere? le decía el portero ¿verdad? ese equipo se componía Chalo Campos Arturo Jara Ronulfo Jara Hernán Solís Gatico Gaticas Solís un muy buen jugador le decían Pacuarillo o Pacuarito él venía del lado Pacuarito precisamente por ese lado venía y formaba parte de ese equipo Beto Quesada un porterazo no Beto Quesada hijo porque hay uno que también fue portero ya eso está con el equipo de las de la juventud olímpica creo o algo así después estuvo ya el Herrera y Martínez estuvo Cafecilo bueno ya hubieron varios además de los que tuvo la asociación de desarrollo juventud olímpico la asociación de desarrollo también ese equipo fuimos a Sainzidro a jugar con el equipo de Sainzidro y eran terceras divisiones y le ganamos el partido a Pérez Celedón el de Daniel Flores y eso fue todo un bombazo que un equipo del campo se podría considerar más campo que Sainzidro aunque todo era bastante bastante zona rural prácticamente incluyendo Sainzidro aunque ya había más más comercio y todo pero pero siempre mucho mucho rural esas son las las vivencias que que tiene que tiene una vida de participación esa hablando siempre estamos con su juventud cuando iba usted al centro dice que a tirar al anzuelo a ver que aparecían que recuerda usted de lugares centros para bailar para disfrutar donde iba el joven número uno Kentucky ya yo lo recuerdo por lo recuerdo sí claro número uno Kentucky ya después se armó el Prado pero antes de eso ya nosotros teníamos el salón propio aquí en Palmares sí por cierto en ese Kentucky se hacían luchas libres creo que sí después se hizo ahí algo de deporte en una esquina en la esquina donde está ahora Casa Blanca exactamente es correcto ahí le paso la factura miran este si hacían aquí también fíjese ya habían salones fiestas y salones Palmares famosas qué salones este un hermano de papá que lamentablemente se hogó en el río Pacuar llamó a mi tata a ver si ponían a medias un salón y efectivamente se montaron un salón ahí en Palmares donde está ahora a la par del parque le pusieron un nombre Acapulco Acapulco fue famoso la gente de San Isidro se dejaban venir a bailar ahí a ese salón con rocola de cuando en cuando se armaba algún baile con conjuntos en una oportunidad contratamos un conjunto de golfitos vino a amenizar un baile este hubo otro conjunto que había en San Isidro de este muchacho que es compositor y está hasta afuera Álvaro Esquivel Álvaro Esquivel de Los Broncas de Los Broncas con ese ese salón bonito ahí venía gente de San Isidro un muchacho el doctor Gabaray tenía una hija muy hermosa y bailaba con esa muchacha Franklin ese señor tanto aquí en Palmares como en el Prado en 4 o 5 zancadas se llevaba a la pista bailando un vals o bailando un paso doble viera que especialidad muchacho de apellido Ugarita también muy buen bailarín de San Isidro venían aquí y otras ya otras muchachillas ahí ya esas ya vinieron ya cuando estaba el segundo salón que se había puesto Rubén Sánchez que ese se denominó en un principio el centro de amigos y entonces ahí íbamos toda la toda la muchachada a ese salón ya el Acapulco comenzó a perder prestigio ya se empezó a revolver un poquillo la cosa ahí por último terminó con muy mala fama después del centro de amigos ya le pusieron el nombre de Huachapán Huachapán y yo ahí dos recuerdos y ahí terminó terminaron los bailes en Palmares definitivamente pero decíme una cosa este estaba el Cañaveral se hacían bailes ahí el Cañaveral fue de los si 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 tenés razón este ese fue el que entró en competencia ahí ya con el centro de amigos o con el con el Cañaveral que ya ahí llegaban los fixos Gerardo Ramírez los alegrísimos y se armaba ese ya tuvo más más realce no duró mucho tiempo ya lo como que lo quemó San Isidro con el Prado y con el también salón que le decían el Seringa creo si no me equivoco le han puesto ahí frente al parque el Quintuque ya estaba por casi desapareciendo pues se quedaron el Prado y el Seringa ese que era más popular el Prado como que era un poquito más de más categoría sí pero el actividades que se se fueron disipando a través del a través del tiempo bien este bueno el jardín ha sido un icono aquí este lo que es el hotel jardín la suyapa el hotel Lala el hotel Lala a la par precisamente el hotel Lala al lado bajito era donde vivía o atendía el doctor Gabaray ahí tenía el consultorio uno de los primeros doctores que yo recuerdo ese doctor por cierto que se jaló una pollada o una hermana mía le cogió un gastro que no había nada que la parara imagínate que ese doctor le decía mamá dele solamente banano ella estaba pequeñita estaba de meses y mamá raspaba el banano con cuchara y banano y banano y banano y le paró la diarrea con solo banano de veras ahora que dice usted para bajito del hotel Lala estaba don Danilo Salas también dentista dentista de grata memoria una gran persona había otro muchacho que tenía la sastería golfito ese estaba allá por donde estaba Natuto Pereira para arriba barbería golfito barbería golfito don félix barbas y barbería pero también había una sastería ahí esa es la sastería de gato la de gato es correcto tengo un poquitillo ahí de noción si no es que usted como tiene además de buena memoria ha estado entrevistando la llave la llave del desarrollo de Pérez de León me nutro me he nutrido me he nutrido de grandes personas como usted me gusta mucho y le digo que este es el programa a mi nunca me gusta este Orlando y usted me conoce hacer al arte no no me gusta el perfil mío es bajo pero con usted ya son 108 programas que gracias a Dios primero que todo gracias a Dios le doy la gloria y honra para el Señor que me ha permitido conversar con 108 personas ya unos han fallecido todo en enciclopedia ya ya estás de que te mandas a hacer un libro de Pérez de León verdad si si eso vamos a ver si si hacemos salguito ahí porque ustedes ustedes se lo merecen mucha gente no sabe la historia de un Orlando Fonseca de Palmares sabe la historia de de tanta gente que ha pasado de este señor Celso Fonseca que falleció me decía usted y y así del doctor Rodríguez Zulate de tantas personas verdad todo uno se va se va nutriendo pero que interesante su juventud entremos a esta etapa vamos a ver te decía que perdona si señora adelante que para el 48 yo ya con mis 8 años guardo guardo recuerdos de la revolución del 48 una tarde oímos ruidos de aviones y nos salimos papá y yo a la a la plazoleta que estaba frente a la casa y venía aquí del lado de Buenos Aires venía un avión Douglas de esos bimotores que habían antes que decían Douglas no sé ni por qué pero y detrás de él venía un avioncillo o una especie de avioneta que conocemos hoy con solo un motor pero como que caminaba más rápido que el Douglas porque al pasar aquí frente a nosotros en Palmares cuando iba llegando ahí yo calculo que como llegando a la altura de donde está el Jorón o estaba el Jorón en esa parte ya el avioncillo pequeñillo iba sobre el grande iba sobre el grande y del avión pequeñillo salió una mole redonda que parecía un barril de grapas pero simultáneamente el avión Douglas hizo un viraje y se inclinó y en ese momento le apareció por ahí una nube porque para nosotros desapareció el avión pero lo que no desapareció fue el ruido que esa pelota hizo cuando llegó al suelo era una bomba que le han dejado caer después nos dimos cuenta de que ese avión lo traía un aviador de apellido Núñez que se dice que ese fue el que le dio el gane a José Figueres porque le transitó le facilitó el traslado de armas porque ese avión iba cargado de armas de dónde venía ni idea usted vivió toda esa época esa etapa claro esa revolución del 48 cuando estalló que nosotros vivíamos aquí en Palmares en la madrugada nos despertaron los ruidos que producían las ametralladoras en San Isidro los ruidos que producían las bombas de los morteros que era el arma que se usaba aquí no hubieron tanques no sé si apareció por ahí algún cañón básicamente Mauser ametralladoras y morteros ese era el armamento que anduvo ahí haciendo destrozos en San Isidro por cierto que frente a donde estuvo la ferretería Rodríguez ahí había una caballeriza de un señor de apellido Bermúdez ahí yo logré ver un hueco que produjo una de las tantas bombas que cayeron al suelo un hueco como de unos dos y medio metros de diámetro como por medio metro de profundidad que esos eran daños que aparecían ahí sobre la ciudad de San Isidro las torres de la iglesia parecían un sedazo un colador lleno de huecos porque eran de aluminio perdón de hierro sin las dos torres aparentemente en las torres habían francotiradores se refiere usted a donde está la catedral donde está la catedral actualmente es correcto esas torres después de que pasó la revolución eran como era un sedazo llenas de huecos entonces había un juego cruzado del alto donde está el el ministerio de transportes al alto de Alonso este otro lado y en el puro centro abajo este ahí habían enfrentamientos a balazos entre bandos pero las pobrecitas torres de la iglesia quedaron inservibles agujerías agujerías de las de los balazos para la revolución ya después de eso yo ya con no sé ni por qué ni cómo por qué motivo yo llegué a Sainzir después de la revolución y estaban recogiendo cadáveres y echándolos en una fosa común y los quemaban todavía cuando yo llegué a ver eso los cuerpos o parte de los cuerpos que todavía quedaban se retorcían se movían entonces el calor este los los iba encogiendo los tendones posiblemente se encogían los tendones y entonces partes del cuerpo se movían se retorcían como era un gusano un poco de hormigas así se hacían los cadáveres ahí eso era de los dos bandos de los dos bandos de los dos bandos los tiraban en ese hueco los tiraban en ese hueco y les metían juego primero para reducirlos a ceniza y ya por último los taparon usted vio eso yo vi eso yo fui testigo de eso tenía cuántos años usted más o menos ocho ocho años pero y te fuiste a meter ahí no sé ni por qué pero qué pero si fui porque ya ya se ha calmado todo ya Figueroa se ha entrado triunfante yo qué sé qué montado en un tapabaja ahí un wifi tapabaja este y ya paró todo pero bueno todavía después antes de eso de que Don Figueres tuviera el triunfo total y que José Figueres José Figueres se hizo la estampida de los nicas y eso sí produjeron problemas también verdad recuerdo que el correo era alguien a caballo que se se espantaba adelante diciendo ahí vienen los nicas porque cómo se enteraba uno no sé ni cómo el asunto es que cuando estábamos aquí que ahí vienen los nicas y resulta que venían por la trocha unos ahí en la trocha este había había un negocio ahí en la pura esquina donde está ahora el negocio el camarón al frente había un negocio y por ahí venían unos nicas y resulta que entre esos nicas venía el jefe del ejército nicaragüense que era tijerino general general tijerino era el brazo derecho de Somoza supuestamente y se lo apiaron ahí ¿quién? no se supo ¿dónde? ahí puramente en ese cruce ahí donde está el camarón ahorita se dice que de un interior que había ahí al lado acá en otro negocio que había una canicería y bueno algo más había un servicio un pozo negro un excusado que de ahí fue donde se lo apiaron y se hizo más la estampida de nicas si hubieran visto a ese prójimo ahí lo matan pero no sé si es que el tijerino venía solitario adelante o cómo porque no apareció ningún muerto nacional en este caso o algún otro soldado de la guerra ya ahí estamos cerquita de donde vive una familia de apellido Núñez también y sale un chiquito entiendo que el chiquito tenía como unos seis años y sale a la calle y ve los soldados nicaragüenses que vienen y dice ahí vienen los nicas ahí vienen los nicas y pum cayó de un balazo sale la mamá gritando y gritándole a los imbéciles que le han disparado y pum ahí quedó también esas son las injusticias que se hicieron en la guerra ahí bajaron y llegaron venían saqueando casas a mi casa la saquearon mamá se había ido a pasear un día una cuñada papá se había desaparecido no sé nosotros no estuvimos para dónde mamá nos mandó a Walter y a mí a lavar el maíz a una quebradita que había allá en el bajo y cuando vimos de la casa de nosotros pum pum dos balazos pero parecen bombas muchos grandísimos después nos enteramos por papá que él había llegado por detrás de ellos y los engañaron con la carabina salgan de aquí o los sacó balazos y sacó las nicas se robaron 20 pesos que tenía mi mamá debajo del colchón y siguieron papá no quiso no quiso matonearlo porque pero papá los estaba acampaneando como se dio cuenta de que ellos venían no sé no te podría decir cómo pero sí papá estaba al frente de la finca de la casa en un charral que había camuflado ahí y vio a los nicas cuando venían y a un señor que era vecino de él que le señalaba la casa de papá y efectivamente los dos nicas se vinieron directos a la casa de papá y papá después llegó y los encañonó por detrás Franklin esos dos balazos fueron dirigidos cerca de donde estábamos nosotros porque había una mata de cebollana grandísima que eso era muy bueno para hacer aquí perdón de rabihuana y esa mata de rabihuana apareció cortada otro día en el puro pezón en el suelo marchita la mata Walter y yo habíamos salido huyendo y en eso me acordé que había que tirarse de panza y luego Walter tirémonos de panza aquí detrás de estas piedras bueno uno de los tantos capítulos de la revolución ¿verdad? vividos en carne propia sí otra parte de nicas venían sobre el río Peje y ahí en Palmares mi abuelo materno tenía una finca al lado donde está ahora la reforma le llamaban el silencio a esa finca ahí estaban tres niños trabajando Juan Ramón y Paco trabajando en la finca de eso y las viene le salieron los nicas a ellos pidiendo agua viene sobre el cauce del río Peje imagínate este fue un año larguísimo de verano el río Peje se secó por completo le pidieron que comer y que beber a mis tibos ni lerdo ni perezoso sí, sí, sí con una temblorina tomen tomen almuerzo y agua en recompensa lo único en aquella vueltilla ahí dejamos escondidos unos tiros y unos mausers unas armas y efectivamente se fueron y empezaron a vivir un movimiento de hojas secas en el cauce del río y se encontraron habían dos mausers y dos albeques los recogieron y por ahí estuvieron un tiempo hasta que alguien chismeó y llegó el resguardo y los decomisó estuvieron en casa estuvieron esos mausers sí esas son vivencias del año del 48 claro que están vigentes perfecto este don Orlando bueno ya el tiempo prácticamente se nos está rápidamente yendo este así para ser más breves cuántos años de casado don Orlando estoy cumpliendo 50 ahora el año 50 años cuántos hijos tienen cuatro cuatro hijos tres con mi señora y hay uno por ver ahí doña Hilda Rosa ¿verdad? Hilda Rosa Duarte Mena muy bien por cierto muy amable doña Hilda Rosa por las buenas atenciones aquí en su hogar este es una persona religiosa usted sí claro me hicieron católico nací católico sigo católico si yo le dijera le pregunto a Orlando Fonseca que devolvamos el cassette tiempo atrás ¿qué le gustaría a usted? ¿qué le faltó por hacer? vieras que vieras que no Franklin vieras que no me siento realizado realizado con mi con lo que ha sido hasta esta bueno digamos que hasta los 70 años porque los 70 años para acá comencé con mucho problemilla de salud pero me siento tranquilo realizado ver que papá nos dio una buena crianza nos enseñó modales nos enseñó este el respeto al ser humano cuando vivimos una época de mucha honradez aquí se quedaba algo botado en la calle o se quedaba ahí o si alguien averiguaba de quien era iba y lo entregaba otros tiempos otros tiempos dormir con las ventanas y puertas abiertas siempre lo he dicho eso cierto ciertísimo tranquilísimo una época incomiable de buenas costumbres venía alguien de afuera y la gente los vecinos salían un cuartillo de maíz un cuartillo de frijoles dulce a recibir una familia que venía ahora llega una muy granza y dice ¿cuál vendrá hasta la calle? si claro ¿cómo quiere que se lo recuerde? como se lo es descrito Franklin dirigente comunal dirigente político creo que me he ganado un lugar en Palmares Palmares me ha reconocido de los dos bandos políticos y me han apoyado en cuanto a la asociación de desarrollo he tenido el apoyo de los liberacionistas porque siempre hemos sido contrarios a liberación y ellos nos han nos han amparado nos han apoyado en este caso a mí personalmente me siento halagado con la comunidad de Palmares porque y de hecho ya me han estado rindiendo algunos reconocimientos ahí que tienen que tienen que ser en vida así es es correcto así es ya muerto ya bueno muerto para que le van a tirar flores a lo largo a lo largo de su existencia en estos años que 79 años tuvo vicios en su vida jovencillo me marré varias mulillas de de guarillo cigarrillo el cigarrillo es el que me me está cobrando la factura todavía ese ese no perdona es cierto le teme a la muerte dirás que no de hecho ya me estoy arrimando a la muerte entonces ahora hace como 22 días cogí dividí esto y acá repartí esta esta propiedad la repartí me quedo con el subfruto cuando yo me muera ya cada uno tiene su sabe donde tiene su pedacito de tierra correcto don orlando le dejo a esa camarita algún último mensaje así rápidamente para todos los servidientes encantados que quieres que les diga a la comunidad que se porten bien este de veras es muy lamentable lo que está sucediendo ahorita con unas crisis tanto económicas sociales morales es es una lástima que se haya perdido esto que como puede uno tratar de enmendar que la gente sea consciente que sea más más consciente de no hacer tanto daño por más que le tire unos flores a la humanidad no van a entender y a la juventud que nos acompaña aquí en Palmares este ojalá que se pudieran involucrar más en el desarrollo comunal porque estamos muy mal de liderazgo en las comunidades estamos muy mal don orlando ha sido muy amable este es el programa 108 con usted señor bueno muchísimas gracias gracias por la revista por invitarnos aquí a su hogar bien finalizamos este programa tras las huellas de la historia muy amena la conversación con don orlando fonseca gracias por su compañía que dios bendiga sus hogares muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas y y y y y y Gracias por ver el video.